Bueno y ahora vamos nuevamente al Congreso. Rocío, yo me imagino que uno de los temas en debate, por lo menos en los pasillos y no ahí en la sesión propiamente, es la pensión para Romerito. Eso por un lado. Y por otro lado también finalmente aumentan la pensión para el humorista Carlitos Vera. Sí, ustedes recordarán, él tiene una pensión actualmente de 2.200.000 aproximadamente. Exactamente. Y se había, a través de los pedidos de auxilio que él hizo de que ese dinero no le alcanza para su tratamiento médico, para la compra de medicamentos, hubo un senador, el senador Martín Areva, lo dijo que mientras aquí en la Cámara del Senador el senador le aprueben el aumento, él le iba a dar de su bolsillo un adicional. Y bueno, aquí se planteó, el senador Arnaldo Franco planteó sobre tablas que se trate de este proyecto de ley para aumentarle la pensión. El senador se dictaminó, el senador se convirtió en comisión, dictaminaron y ya lo aprobaron por unanimidad, 5 millones va a ser la pensión mensual que se le va a otorgar a Carlitos Vera, si es que recibe ya la sanción completa por parte de Cámara de Diputados. Este proyecto se remite a Cámara de Diputados ahora, porque ustedes verán, los proyectos de pensión gracias a él le necesitan la aprobación de ambas cámaras. En el caso de él, aquí hubo unanimidad, consideraban que sí, él reúne los requisitos, consideran que por su estado de salud ya no tiene la manera él de generarse sus ingresos y recordaban también la trayectoria que él tiene, los años de ejercicio de este talento que él tiene y decían, es lo que se merece, es lo que argumentaban los senadores, absolutamente nadie habló en contra del otorgamiento de este aumento de pensión para Carlitos Vera y va a Cámara de Diputados, Carolina. Correcto, sí, entonces de un monto de 2.200.000 guaraníes, entonces iría a 5 millones, ya se espera nada más la aprobación también en la Cámara de Diputados.